Como ya vimos en este programa, la ganadora del balón de las noticias, la madre Isabelita. ¡Qué manera de hacer las cascaritas! Pero si tú quieres llevarte la pelota, la número 5 mundialera de noticias a tu casa, ¿qué tal si ahora, en lugar de hacer malabares, me narras un gol? ¡Un gol que se te venga a la mente! Puede ser contra el partido contra Paraguay o contra Argentina, o no sé, quizá un gol del mundial.